Si tú supieras cómo te extraño Desde el día que te vi, esa vida la descubrí Yo tuve un sueño tan fascinante Y reto a ser la realidad Y no doy todo sin pensar en nada Si supieras cómo te extraño Desde el día que 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 te extraño Yo creo que te extraño Y yofo mirivera ¡Gracias, esta vida la descubrí Yo solo siempre he grazado No pienas más con la falta de minas, y ahora tú me das, sino de la emoción a la vida, y no lo consigo No pienas como te he pensado, o te he elegido y no lo consigo No pienas como te he pensado, o tú me has sido un jurado No pienas como yo era, no te he pensado, o tú me has sido un jurado No pienas como yo era, no hay un caso, te he pensado En el alto muero vuelvo a pasar Todas las veces con tus amigos Y en el amor no asesinas Los sueños de un amor Y en el alto muero vuelvo a pasar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!